Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y no os vais a creer lo que acabo de ver Estaba aquí revisando el canal y todo esto aquí, por ahí, viendo vídeos y por ahí Y acabo de fijarme que hemos llegado a la cifra de los 50 increíbles suscriptores Y si le damos a más información, veréis que mi canal ha tenido 10.000 visualizaciones Es desde que empezó Y esto lo estoy grabando porque ha pasado un minuto Ah, por cierto, ahora son las 8.57, ahora a las 9, que es 8.03 del 2022 cuando estoy grabando Ahora a las 9 ha habido vídeo, si estáis viendo esto más tarde Y he hecho esto para celebrarlo porque va a haber algo en el canal Por celebración de 50 suscriptores Y va a ser Brawl Stars No sé si alguien lo conocerá, ahora lo pongo aquí en pantalla Ahí está Y nos vemos en ese vídeo que voy a ir haciendo Adiós chicos Muchas gracias por el apoyo Por cierto, si en el siguiente vídeo queréis entrar O sea, que os mencione o salude Tenéis que comentar en este vídeo Así que yo me despido Y espero que hayáis encontrado el cartel de suscríbete como en todos los vídeos ¡Adiós!